Y como hemos platicado, este año, a pesar de lo difícil que ha sido, ha tenido también buenos momentos. Este que veremos ha sido de los mejores, de los mejores. Vamos a recordar. Qué bonito tema musical, por cierto. ¿En qué materias eran buenas, malas, cuáles reprobaron? Todo, todo. Yo primaria la pasé sin ver. No, yo era súper matada. Se ve que eras matada. Matada, matada, te lo juro, pero presiona mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, no. Yo ya como era la tercera, ya a mí nada más me pedían que pasara, porque ya sabían que yo no traía con queso las enchiladas. No, y no le dabas las broncas a tus hermanos. Yo con cuatro arriba que yo, ¡ay, otra Guzmán! Y ya tenía que heredar lo malo, siempre es lo que se hereda. No, yo era la primera de dos hermanas y convivieron mucho con mis dos primos. Y los dos primos eran genios, de 10, 10, 10, 10. Mi hermana igual y yo, a ver, siempre los viernes. A ver, cuéntales, ¿cuánto sacaste? Y ahí con mi cara. Una vez, se los juro por mi vida, saqué 0.6. Vamos a que son 0.6. Mira tus calificaciones. Ay, tus calificaciones, Monica. Esas son de seco, pero ve, ve qué mal me fue el último. Yo veo muy bien que tiene colores. Aparte te ponen culero, perdón, con rojo. Oye, Maranita, pero las inasistencias, 11, 10. Pero le tapaste las materias, no se vale. No, pero de todos modos no hay ninguna en la cara. Bueno, de un 10 debe de ser historia o español. No, eso era educación física. Exacto. No, porque me fui extraordinario de deportes, te lo juro por mi vida. No, 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 yo era pésima, era pésima. Y me buleaban los maestros, me buleaban. Una vez un maestro me pegó. ¿Qué? Sí, sí, sí. Y la escuela de la que yo era tan mala que la cerraron. Hace poco la tuvieron que cerrar, Westminster School, por un acto de pederastia, imagínate. No, claro, esos eran los maestros que tenía yucas. Por eso tenía cinco, si no hubiera tenido 10. Oye, ¿y a ustedes les gustaba la parte de abrir cerebros, sapos? Qué asco, sí me hicieron abrir una lombriz, güey. A mí, no, pues a él, está tomando la lombriz. A mí un ojo de vaca y explotó. Le picamos más de lo normal y así, así, negro. No, pero aparte olía como a pescado, ¿por qué? Porque además el humor vitreo es negro y es asqueroso. A mí me encantaban los cerebros, abrir los ojos y luego con el ojo... Comértelos. No, hacía yo yo-yo con el nido óptico. ¿Qué dices? Claro. No, no, era abrir la rana o el sapo. Sí, le enteras un batillo. Ah, nada más esa carita. Yo no sé por qué estaba tan encabritada, vean nomás. Qué furia traigo ahí. A ver, ¿y las calificaciones? A ver las calificaciones, cabina, tienen. Bueno, ahí estoy. Ahí estás ya en la secu, ¿no? Ahí estoy ya en la secu, pero no. ¿Es una ciudad? Sí, güey, ya habíamos hablado. Tenemos en la misma escuela. Sí, tenemos la misma boleta. O sea, pongan mis calificaciones que también... ¿Cuál eres ahí? La del pelo chino. La del pelo chino en medio, con la güera. Con tu matón. Matón loco. Oigan, pongan mis calificaciones, cabina, para que vean qué colorido. ¿Era niño o qué? No era niño, cálmate, chupón. No, pero eso es nada más la ficha. ¿Eres tu certificado? Mi certificado de la CEP. Ahí están. ¡Ah, muy bien! ¡Estás muy bien! No, 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 eso está bien. Esto seguro era en kinder. Educación física, pero... Educación física. Ese también. Pero hay una que tengo así todas las en rojos, mira. Sí, sí, sí. ¿Es que saben qué hice? Les voy a contar qué hice. Hubo un trimestre que pasé todo súper bien y lo hice para que en el cuarto bimestre pudiera echar la hueva y toda la columna última en rojos. Porque eso soy. Claro que sí, una huevona. 5, 5, 5, 5, 5. ¿Sí? A ver, a ver, ¿de quién? ¿De Martita? A ver las de Marta. A ver, yo... A ver, bémelo. No saben mis fotos y se iban a ver una belleza, ¿eh? Una belleza. A ver, ¿quién soy? El profesor A.G. Memelovski. La maestra. No, no es la maestra. La pegadita, chiquito. Esa, esa, soy bien peinada. Me mandaban peinada y salía así. No sé por qué. Qué carita. Esa era yo. Seguro te había robado. Y mi sana María. Era mi mi sana María. Era, era, era. Me acuerdo casi de todos los que salen ahí. Pero qué asco. Y a mí se era más con Mariana. Era Gandaya. No, buenísima gente. Espérate, por favor. Acerquen esa, ven esa foto, ven el cachete. Y tenía, parecía, parecía que tenía colágeno en ese tiempo. ¿Y no? Perdí, perdí labio. Se le acabó ya. ¿De dónde son los 10? Civismo 10. Educación física y la otra no se leen. Ah, y ahí me fue muy bien. Ahí, eso que no se ve. Vean esa foto, está horrible. Siete. No, es ocho. Es un ocho. Ah, ¿de promedio final? Es un ocho, sí, sí, sí. Ah, yo de primaria sí sé que 9.5. No, yo en primaria les digo que al principio fatal. Y el último año que me dijeron ya, o sea, es tu último, ya le subí a ocho. Fue tu última oportunidad, Calimba. Sí, y ya secundaria y prepa, la verdad es que fue bastante ñoña. Oye, ¿y cómo les iba en el lunch? A mí me iba fatal también, me hacían unos lunches asquerosos. Me mandaban una torta con mantequilla y cajeta y se ponía en la nochera y siempre la catimplora se abría, entonces quedaba todo peor y juguero. Lo mejor es la torta de huevo, lo mejor era la torta de huevo revuelto. No, 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 no. Oye, ¿y tenemos calificaciones tuyas, Mona? Claro, sí. A ver las calificaciones de la Mona. Seguro es una hueva la Mona, mira. A ver, sería una flojera. Ay, no, qué insoportable. Ay, mira, con moñito. Sin pestaña, mira. Ella se parecía niña, pero yo no. Sin pestaña, güey. Sin pestaña, Mona. Mira, tengo las mismas, ahí están mis orejas. A ver, pero la calificación. Ay, Mona, qué bonita. Se me sorprende todo. Mira, Chupón. Trae el mismo peinado. Chupón, ¿quién te preguntó? Ah, bueno, mi diploma. Mira, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Qué asco. Qué asco, Mona. Ahí va otra. Ay, ¿sabes qué? Vete de este set en este instante. En el maravilloso Alejandro Guillot. Ah, pues con razón. Y este otro era de él. Con esos acabas de... Si hubiera sido en mi escuela, no hubiera sido. Mira, mira. Mira, mira. Ay, no, ¿sabes qué, Mona? Vete, vete de aquí con tus calificaciones. No, pero espérate, sufría. Era una presión espantosa. Sí. Te lo vuelvo a resucitar. No es como un niño se merece pasar eso. Pero te voy a decir, creo que es bien importante que sepan que ser nerd en la primaria y eso, luego no siempre te sale bien las cosas. No, 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 no es sinónimo de inteligencia. Es que ser más avispado, porque si no nada más tienes presión, te sientes, no sé, frustrado. A veces un 6, un 6 que te costó trabajo pasar, vale más que un 10. Claro. Que fue de, eh, no hice nada. En cambio, si es 6, dices, ah, qué rico pasé. Bueno, no sé, me iba a decir en el ballet, pero ya creo que no nos dio tiempo. Es que le mandé una de mis exámenes de ballet, pero ahí sí, sí me fue bien. Yo tuve diploma en diseño del hogar. ¿Eso qué? Tomaste ese taller con la regañón. Híjole, qué cosa te vas a traficar. Sí, pero en la misma generación, ella como 5 arriba. Y con esa... ¡Ay, por favor! Vean a la señora aquí que parece gato regalado. Gato premiado. Híjole, Mariana, qué vaga. Pues, güey, sí. Sí, sí, sí. Fatal, fatal. ¿Pero eres de pinta y todo? Sí me iba de pinta poco, pero sobre todo me encantaba volarme las clases y por las razones equivocadas. Porque quería ver pasar el güey que me gustaba, que iba a tomar clase de deportes. ¿Cómo se llamaba? Ay, sí. Sí, me acuerdo. Porque no se está viendo. ¿Me acuerdo? ¿Y él sabe? ¿Cómo se llama? Claro, siempre supo que era mi amor platónico. ¿Cómo se llama? Ay, ya di. Santiago. Santi. Es que siempre te acuerdas de todo el apellido. Santiago Pérez Pérez Reguera. ¡Sí! ¡Claro! Es que claro, porque pasaba lista. No se olvida nunca. No, no, yo... ¡Nadar, Marta Eugenia! Marta Eugenia. ¿Sabes qué? ¿Viste mis calificaciones tan aplicadas? De puro 19. ¿Y luego qué pasó? ¿Quién hizo los exámenes por ti? Mira lo que es. Un día una amiga, yo estaba en la secundaria, y le decía a mi papá, oiga, señor, ¿nos dejará ir de pinta a Mónica y a mí? Y mi papá dijo, sí. Sí. Mi papá me dijo, sí, váyanse. Yo también pedía permiso para irme de pinta. Pero y no me fui, dije, no, pa, no, no, no. Dijo, pues vete, váyanse a un café aquí. No, pues yo me hago el... No, no, no. Y entré a clase. ¡Ay, no, Mónica! Eso yo ni lo contaría, qué oso. Mira, mi mamá nos decía, a ver, se van de pinta, yo sé que se van a ir. Nada más avisen dónde van a estar. Porque le daba cosa de no saber dónde estábamos. Entonces yo le avisaba a mi mamá y no había bronca. Y mi papá no. Pero mi mamá era su... Bueno, o sea, nos tapaba, nos ayudaba. Pero miren que... Saludos, mamá. Importante lo que están diciendo, porque yo no, o sea, yo tenía que estar así. O sea, yo crecí una disciplina férrea. ¿Férrea? Férrea. Entonces, ¿qué pasó? Que me salí con mis amigas a pedir raid. O sea, te estrampaste. Claro. Imagínate qué peligro. Niñas de secundaria. Pero todavía en esa época no como ahora. No, pero... No, pero sí. De todas maneras, era un peligro. Sí, sí. No, no. Era un peligro para el que te daba el raid. O sea, pobreza. Tratando de dar un mensaje a la comunidad. Y esta, derrapándose como siempre.